Ok, vamos. Hola, somos Pabellón Deportivo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no nos sigues, suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale like y comenta lo que vayas viendo en el video. Esto es un canal de opinión, ¿verdad Carlos? Así es. Sé que en nuestros videos llega mucha audiencia. No te cuesta nada suscribirte que es totalmente gratis. Compartir tu opinión en la casilla de comentarios y bueno, seguir apoyándonos. 3-0 los tiburones de la Guaira ante los cardenales de Lara en una final que ha pasado de todo, de todo. Protagonismo de los árbitros, que fue uno de los hechos lamentables del segundo juego. Una pelea descomunal, porque creo que todo el mundo en el mundo del rival la observó por redes, así sea por redes sociales, gringos, asiáticos, chinos, todo el mundo vio la pelea. Y un tercer juego que parecía estar en el bolsillo de los tiburones de la Guaira y que bueno, al final llegó, se llenaron las aguas en el último iris y la de ganar de cardenales estaba a ley de un matazo. Así es. Bueno, si vemos desde el primer juego que comenzó la serie, vemos a unos cardenales de Lara demasiado pasivos. Unos cardenales de Lara que parece que no están jugando una final. Se vio reflejado desde el juego 1 y creo que el juego 3. Se pudieron reaccionar tarde, casi en el último, los últimos dos inis, octavo y noveno inis. Y bueno, el primer juego pudimos ver a Ricardo Pinto lanzando una joya de picheo, 7 episodios, 7 ponches. Solo permitió 3 imparables, 3 base por bola y bueno, los tiburones de la Guaira pudieron aprovechar las brechas, los pequeños errores de los cardenales y pudieron fabricar carreras. No fue un juego muy ofensivo, pero supieron fabricar las carreras con fly de sacrificio, home run, moviendo los corredores hacia tercera y que apareciera Torrent para traer las carreras. Y yo creo que ese es la esencia del juego, aprovechar los errores que te da tu rival para traer las carreras y ganar. Unos tiburones de la Guaira que mostraron lo que se vio desde que llevó jugando bien, que fue conformar un bullpen sólido y una rotación que le dieron garantías por lo menos de 4 o 5 inis. Y eso es lo que se ha visto. En el juego 1, el juego 3, el juego 2 vamos a poner entre comillas. Duelos de picheo, cerrado Hernández, cuando se pone la situación fea, parece a manacho, pero sale de los problemas, sale de los problemas. El hombre en el tercer juego, que fue cuando todo se puso por dos carreras, el hombre resolvió en un turno de Odubel Herrera, que yo pensé que Odubel Herrera iba a dar palo. Pero el hombre sacó una calidad de los piques, los primeros dos lanzamientos, un cambio, un slider, pero de calidad de Grandes Ligas. Y unos cardenales de Lara que no han dado el batazo, porque imagínate, mira, Odubel iba de 3-3. ¿Quién no hubiese cambiado Odubel un hit de esos en ese inning? Igual Gorky, Gorky iba de 3-3 y se negocia boleto, pero hubiese cambiado ese boleto en otro inning por un hit que hubiese dado en otro. Entonces, un juego de detalle, un segundo juego que también nos ponemos entre comillas, porque hubo una situación en el pelotazo que también vimos a Torrens, que los árbitros, vamos a resumir esto para no alargarnos con eso, ya te lo hemos hablado, fue mala de los umpires. Entonces, debieron llamar al warning y usted venga a jugar lo guillén, si usted quiere dar un pelotazo en otro juego, aquí no me vas a dañar el juego. Venga usted Henry Blanco, aquí no hay más pelotazo, se acabó y vamos a jugar pelota. Eso era tan sencillo como eso, pero tuvieron la brillante idea de que hace 5 minutos hablando en el medio del juego, en donde para el pitcher, se queda sin hacer nada. Entonces, está el pitcher Cardenales con los brazos cruzados, todo frío, mientras ellos toman la brillante decisión de expulsar una vez al lanzador. Y de paso, se sigue alargando, porque mira todos los detalles del juego, se sigue alargando la situación en donde Henry Blanco sale y se pierden también como, ¿cuántos minutos? Ay, se ponen como 10, entonces van 15 minutos sin que el pitcher lanza una pelota. Entonces, como dice, no, que eso no condiciona el juego, condiciona el juego, porque de una vez atacaron y los mataron a palo. Increíble, increíble. Entonces, después de esa lamentable decisión de los umpires, viene el inning de la trifulca, que es cuando Michael García, ya pues como todos sabemos, conecta un cuadrangular, lanza el bate al dogado contrario, perrea, ahorita sale en las redes sociales excusándose que Miguel Sanó en Dominicana, que sí lo hace, que mira cómo se da. Miguel Sanó y todos ellos, si lanzaron el bate, fue hacia el dogado de su equipo y celebraron con su equipo. Todo lo que hizo, así traten de justificarlo, es una falta de respeto por donde lo vean. Eso no es perreo, eso no es baflir, eso no es nada de eso. Eso no es nada de eso, eso es falta de respeto y de todo lo que tiene, dos días por lo menos viendo béisbol, saben que es una línea bien delgada y usted sabe cuál es la buena y cuál es la mala. Sí, y hay muchas comparaciones y puedes decir, mira, que en el dobro de los cartenales estábamos ofendiendo al rival, mira, le estaban diciendo cosas, qué sé yo, puedes buscar mil excusas y de ahí en el terreno tú vas a ver de todo, de todo tú puedes ver y más cuando estás en una final. Pero, como yo siempre lo digo, vamos atrás, vamos a la temporada regular, vamos al round robin, busquen todas las peleas, busquen todos los vacíos de bancas, ¿quiénes han sido los protagonistas? Yo pienso que son culpables los árbitros que desde el tercer inning, desde el cuarto inning, perjudicaron a los cartenales del ARA con la decisión de expulsar al lanzador Benoit, el dominicano Benoit. Serie 3-0, yo decía en el video anterior que daba un 4-2 a favor de tiburones, pero bueno, se ha visto algo totalmente diferente, esperemos que los cartenales del ARA puedan reaccionar, pero yo no veo manera de que el equipo de cartenales pueda hacerle daño a este equipo de la Guayra, porque es un carro de leña y ya no hablamos para meternos en el tema de los cartenales, y aquí es donde yo voy. Señores, eso es lo que se está hablando en el draft de sustituciones, por ejemplo, en mi opinión. Si tú vas a jugar contra un equipo que promedia 6.5 carreras por juego, entonces usted tiene que buscar la manera de promediar 7 en adelante para ganar. Lo primero que hicieron fue agarrar Chacín, buena escogencia, pero siguen con un par de tipos en el AINON, que no tienen que estar en el AINON, no le dan a la bola, ¿vale? No le dan a la pelota para adelante, son un abanico, parecen un ventilador. Hay par de jugadores de los cartenales del ARA que son un ventilador, no le dan a la bola ni siquiera que esté en el medio, a nada, no dan faul. Hombre en posición anotadora, ni se envasan para Abrielini, ni agarran boleto, entonces lo primero que hacen es, si hay hombre en base, batean para doble play. Señores, no se puede buscar manera de sustituir, no hay nadie en el dogado, no hay nadie que pueda salir a hacer trabajo, porque es increíble los matarrales que son. En situaciones importantes no aparecen. Cardenal está jugando con Ildemaro, Ravelo y Gorky Hernández, más nadie. No, no, Odubel. Odubel, por eso es un hombre, 6 peloteros. En el juego 2, y no hay que reprochárselo, en el juego 2 de una vez hizo una sustitución magnífica que fue sacar Jackson Flores y mete a Odubel, y Odubel ha respondido desde que entró en el AINON. No puede jugar, tiene que buscar la manera de colocar en el AINON a alguien que pueda hacer el trabajo, o si no, intentar cambiarla y no. El cuarto bate tiene que ser Gorky Hernández, que es el que está trayendo la carrera, y poner más arriba a Hernán Pérez, en este caso. O baja a Narváez donde está, o baja a Odubel donde está, subir un poco. Pero tú no puedes, y lo vimos en el inning que Caternales tenía corredor en primera y en segunda, que fueron tres pichados que le lanzaron a Junior Kerecuto. Y, o sea, son turnos de calidad, brother. Entonces, en el octavo, cuando tuvo una amenaza de la serie a Cardenales, traes a Sarvón a batear, ¿por qué no le quitaste el bate antes? Pero bueno, son decisiones que aquí uno ve de afuera, uno no sabe lo que pasa dentro. Entonces, suscríbete, suscríbete, dale like, y esperamos tu comentario aquí abajo para debatir lo que estamos hablando de la serie final, en donde aparentemente los tiburones de la Guaira van a representar a Venezuela en la serie del Caribe. Gerencia de la Guaira 1, gerencia de Cardenales 0. Y voy a explicar. Cuando fueron Ron Roby, los tiburones agarraron a Torren y todo el mundo se vio la cara. Torren, ¿qué es eso? Pero con Magallanes sí no hizo nada. Ellos sabían algo que nosotros no. Y acaba de suceder otra vez. ¿Por qué? Todo el mundo esperaba que los tiburones agarraran picheo, como el de Chacín, que es un caballo garantizado, te garantiza 6 in. ¿Qué hicieron? Todos los contrarios fueron a Juan Ramírez y Cardenales fue el que agarró a Chacín. Y mire, y yo todavía dije, oye, no me está gustando, yo hubiese preferido agarrar a Chacín. Pero ellos ven algo, ven números que nosotros no tenemos a la mano, discuten profesionales en una mesa que la decisión no la tomó una sola. Algo deben de saber. Y les volvió a resultar. Y Cardenales de Lara dejó a pasar a tipos que estaban en la liga, como Cafecito Martínez, como Pirela, que son unos palos, esos tipos son unos palos. Y mira, hay bateadores ahí en el lino que no le dan un palo a nadie ni avisado. Serie 3 a 0. ¿Ustedes cómo creen que va a terminar esta película? Yo, con respeto a lo que estás diciendo, yo no estoy de acuerdo contigo. Las imitaciones de Cardenales, no tener una segunda salida a Max Castillo y a Espinosa, te ponen a ti contra la cuerda y tienes que agarrar un pinche a juro en esta situación. Entonces, agarras a Cafecito, pero Max Castillo y Espinosa nada más pueden una apertura, tú dices, ajá, ¿y después quién pincha? Son situaciones que nada más ven ellos y uno no sabe de afuera. Al igual, igualito hubiesen tenido una sola salida, porque están 3-0 en la serie, pero esa es la opinión de Carlos, es la opinión mía, te deja la tuya, aquí solo debatimos, con respeto, respetando, sin insultos, sin llamarnos como la gente se pone loca y tóxica en los comentarios, te ponen su comentario, Carlos tiene razón, no había pincheo, había que reforzar pincheo, que para mí, vuelvo y repito, lo que si echan para atrás un poquito lo que acabo de decir, yo hubiese agarrado de Chacín siendo la Guaira. Sí, lo que pasa es, yo creo que era el número uno, lo que pasa es que, si Bruno en la Guaira le fue también, con ese plan de lanzamiento, con ese plan de picheo, que le fue de maravilla, yo pienso que Osvaldo Guillermo le dio un voto de confianza, Carlos Zambrano también pudo decirle a Osvaldo, Osvaldo, estos tipos pueden hacer la chamba en la final, y lo están haciendo. Nadie ha remontado un 3-0, nadie, en béisbol, los medias rojas de Boston, ante los Yankees, nadie ha remontado, vamos a ver qué pasa, yo lo veo súper difícil, sigo con mi 4-2, yo creo que Cardenales por lo menos va a ganar dos juegos. ¿Tú qué? No, yo creo que esto se definirá. ¿Se acabó? Sí. Bueno, dale a tu comentario, suscríbete, dale like, y gracias por el apoyo, somos más de 50 mil en Instagram, pavillón.deportivo22, ve para allá si nos vio para allá, y si nos ve en Instagram, vente para acá, nos vemos en otro episodio. Ok, let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!